Voy soñando, bajo la lluvia voy flotando Y por el beni caminando, la chaqueta está cantando De costumbre llevo conmigo mi guitarra Canción de amor que me acompaña en los recuerdos de mi infancia Verla, por ese mar color de plata Las olas bravas aleaban, su quejido bajo el agua Un corazón de mar, un corazón de fuego Un corazón de aire, de puro sentimiento Y un corazón de mar, un corazón de fuego Cuando escucho tu cante, la leyenda del tiempo La leyenda del tiempo Voy landeando que en esta tierra hay talento Que el hola flor es puro arte y moraíto el más flamenco Descubriendo la vida ya a través del cante Que no es más chico ni es más grande Pero el flamenco por delante Verla, por ese mar color de plata La olas bravas aleaban, su quejido bajo el agua Un corazón de mar, un corazón de fuego Un corazón de fuego, un corazón de aire De puro sentimiento Un corazón de mar, un corazón de fuego Cuando escucho tu cante, la leyenda del tiempo La leyenda del tiempo Un corazón de mar, un corazón de fuego Un corazón de aire, de puro sentimiento 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 La leyenda del tiempo La leyenda del tiempo La mujer se viene vestida de luna, en el vestido de caballero A Estefanía le pone corona, todas las primas gozando el momento Felipe mira a la vez enamorada, la Isabel dice ya tiene a su dueño Que nos queremos, ya estoy contigo, bailando mi vida, viendo mis sueños Se quieren como el agua y el mar, la luna y el sol El tiempo dirá su sueño de amor, como el agua y el mar, la luna y el sol Como el agua y el mar, la luna y el sol El tiempo dirá su sueño de amor La voz es en ocasión El que dice en ocasión Salen sonriendo, la manza y el galín están viviendo Cosas gitanas que nunca se acaban, cositas puras que no mata el tiempo Del vallejo y al oro, cruzan contigo, bailando la novia sobre los motivos Se quieren como el agua y el mar, la luna y el sol El tiempo dirá su sueño de amor, como el agua y el mar, la luna y el sol El tiempo dirá su sueño de amor El que dice en ocasión El que dice en ocasión Que se ha casado mi prima, honradita no nos da, todos queremos cantar Y chali, 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 chali Y chali, 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 chali Olé las cosas gitanas Vale la honra más que oro De los mulatos de la novia De los Fernández el novio Olé los padres del guerril Y chali, 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 ch